De los ocho capturados como presuntos integrantes del Clan del Golfo en el corrimiento La Loma de Calentura, a jurisdicción del municipio de El Paso Cesar, solo dos fueron enviados a la cárcel. Se trata de Luis Albeiro Velásquez y Dulce y Rivera Durán, a quienes se les imputó fabricación, tráfico y portes de arma de fuego. El juzgado primero municipal con funciones de control de garantías de El Paso Cesar presidió las audiencias de imputación de cargo y medida de aseguramiento a las siete personas capturadas recientemente en allanamientos realizados por la policía en el corrimiento de La Loma de Calentura, municipio de El Paso Cesar. El fiscal 22 de Chiriguaná no le imputó los cargos ni solicitó medida intramural en contra de Yeiner Alfredo, de 22 años, Cindy Paola, Claudia Patricia, Efra y Manuel y Luis Emilio, quienes quedaron en libertad por no tener elementos contundentes de pruebas el ente acusador. Por su parte, a Luis Albeiro Velásquez y Dulce y Rivera Durán, les fueron imputados los delitos de fabricación, tráfico o portes de arma de fuego. Hay quienes les incautaron una granada y una pistola traumática y municiones. El delegado de la Fiscalía en la imputación de cargos aseguró que Rivera Durán, en medio del operativo de captura, atacó a Machete a un policía, por lo que también le imputó el delito de violencia contra funcionario público. Los sujetos no aceptaron cargo. Sin embargo, el juez de conocimiento los acobijó con medida intramural en la cárcel de Mediana y Máxima Seguridad de Valledupar, La Tramacúa, por no haber condiciones de reclusión en esa localidad. Mando oportunidades, lo que el pueblo necesita. Mando oportunidades, para esta tierra bonita. Al Consejo Marca, Darwin Mansbach, Centro Democrático Número 4.